Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pues nada, muy buenos días. Me da mucha alegría estar aquí con vosotros. Estoy encantado. Yo creí que iba a venir a una cosa muy pequeñita y veo que hay muchísima gente. Debo deciros que en nuestra jornada de Teología de Sevilla hay la mitad de la mitad. Así que me da mucha alegría. Así que me da mucha alegría. Yo además no soy diocesano de Jerez por 10 kilómetros. Porque Montellano está de 10 kilómetros de Monta Serrano y por eso soy de la diocesía hermana. Y me da mucha alegría estar aquí porque muchos de los sacerdotes puestros yo estudié con ellos en Sevilla porque antes estudiaban allí y me da mucha alegría ver algunos hace tiempo que no había allí. Además, don José es buen amigo. Los jóvenes te dirán don Álvaro pero todo el mundo me llama Alvarito. ¿Se llama? ¡Escuchen! ¡Pero ahí! ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? ¿Me están los portugoses? ¿No? ¿Me llamen ustedes como ustedes? Me llamen mi madre. Me da un coraje terrible que me llamen. Bueno. Venir después de los Germán Arana, yo cuando lo vi digo, ay, Dios mío. Bueno, si la gente da sueño, pues se duerme y es penante, ¿vale? Yo intentaré dar lo mejor que pueda, pero con el verbo que le dio don Germán, que tiene esas palabras para mi manera de comprender lo que quería decir, ¿no? Y después, con la profundidad, las cosas que dice, ¿vale? Pues, bueno, en fin, ayer aprovechaste mucho y aprendréis a aprovechar lo que se puede. Eh, don Germán ayer habló sobre el final de la canta de la Rodete Sultate. Yo voy a hablar del principio casi de los premios y me voy a llegar en el primer párrafo. Más aún, voy a intentar dedicar esta mañana a todos los premios que tiene la carta y que el Papa da por descontado. Él dice, el Papa Francisco dice, bueno, ¿tenéis todos leer el folio? Sí. Yo sé. En realidad, Dios puede explicarles que lo único que vamos a hacer es leer un texto detalladamente, que es el versión 1 del 3 al 14, ¿vale? Eso es en realidad lo que vamos a hacer. Así que, me importa mucho que tengáis el folio. Si no lo tenéis, un señor lo mismo, para que no lo tengo, ¿sí? Sí. Bueno. Eh, sino que alguien lo pone así. Bueno. El Papa, en ese primer párrafo, dice que él no trata de hacer un tratado geológico sobre la santidad. Ni siquiera hacer un manualito de espiritualidad, para ver cómo hacerse santo en quince días, ¿no? Eso es un manual que te dejo. No. Él no quiere hacer eso. Simplemente quiere realizar algo que hemos escuchado muchas veces, pero que es bueno que nos recuerden. Que es que el Señor nos llama a ser santos. Y además, contextualizada, dice en ese primer párrafo, está llamada a la santidad en las circunstancias actuales. Y él, después de decir eso, que es como el objetivo de su carta, dice que el fundamento de su propuesta está en el deseo de Dios. Y cita un texto bíblico, que es al que nos vamos a dedicar a estudiar esta mañana. Él dice, que es Efesios 1.4, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables, o como dice la nueva traducción, intachables, después veremos cómo, para que fuésemos santos e intachables ante ir por el agua. Este deseo divino, Dios quiere que fuésemos santos, y además nos dirigió antes de la fundación del mundo. Bueno, veremos lo que significa, es el principio y fundamento, por usar la cuarta de ayer de don Germán, el principio y fundamento de esta carta del Padre. Por eso, yo hoy voy a intentar dedicarme a los presupuestos bíblicos, teológicos, si quieren cristianos, de esta llamada a la santidad. O sea, no me voy a meter en cuestiones prácticas de la vida cotidiana. La carta, aunque el Papa dice que es la prioridad de la gracia, pero la carta es una carta más bien práctica. Nos da consejitos, hay que reírse, hay que ser audaces, se dedica más bien al terreno práctico y moral. Yo me voy a dedicar hoy a los presupuestos geológicos y bíblicos, todo aquello que ha hecho Dios por nosotros, antes de que nosotros hagamos nada. Porque si no nos damos cuenta que Él nos ha hecho santos antes de nuestra respuesta, corremos en peligro de lo que dice el propio Papa, que es el pelarianismo. El pelarianismo, que ya explicaremos, es una actitud, una elegía, del que se cree con fuerza para ser santo. Si yo me lo voy a proponer, y lo voy a conseguir. ¿Podemos? Lo proponieron ustedes, no podemos. Por más que lo intentemos, yo no sé ustedes, pero yo caigo mil veces. Entonces, si no es por gracia divina, yo solo no puedo. ¿Vale? Entonces, a eso me voy a dedicar esta mañana. Y lo voy a hacer, en vez de hacer grandes incisiones teológicas, lo voy a hacer intentando explicaros un texto que los que rezáis el previario, la liturgia de las horas, lo conocéis muy bien, casi de memoria, lo rezamos, la iglesia reza este texto, todos los lunes por la tarde. Es uno de los tres cánticos de Lífera, es Efesios 1, no llega hasta el final, sino Efesios 1, 4, hasta el 10, en la liturgia. Aquí lo vamos a extender hasta el 14. Nada más que por el puro placer de conocer bien un texto que no sabemos de memoria, ya creo que tiene sentido, pues, esta mañana. Y además, porque ahí se da, en mi opinión, la presentación más profunda de lo que entendía la tradición paulina, los primeros cristianos, por extenderlos, sobre qué es la santidad. Vale, pues voy a hacer lo siguiente. Primero voy a explicar el texto. Vamos a hacer una especie de expulsión con el mapa que he ido liderando para hacernos con el pasaje de esta bendición inicial de Efesios. Después me centraré en el versículo 4. Este versículo que explica el Papa como fundamento de todas sus cartas, Efesios 1, 4. Y por último, intentaré sacar algunas consecuencias, algunas conclusiones así más propiamente teológicas para la manera de entender la santidad. De capo, el pez es el mapa. Lo vamos a leer, el texto. Pero antes de leerlo, quiero que ubicarlo. La carta de Efesios es una carta, podríamos decir, bastante barroca, porque usa un lenguaje muy arambicado, muy lleno de adjetivos, de participios. Es bastante difícil el griego. Mi profesor de griego, el del seminario, está aquí también. Al ritmo no lo veo, pero está aquí también. Es que está centrada la columna, el negro central. Es decir, la carta de Efesios es una carta probablemente de segunda generación cristiana, pero es quizá la carta del Nuevo Testamento que más habla de la superioridad de la gracia en nuestra vida. Como nos dice el Papa. Y empieza con un saludo. Pablo, a los santos que están en Efesios, gracia y paz, y una bendición. Normalmente todas las cantas colinas comienzan con una acción de gracia. Doy gracias a Dios Padre y cada vez me acuerdo de vosotros. Menos gata, que son para los padres que nos va a dar, que quita la acción de gracia. Empieza directamente. Me llama la atención que tan pronto haya he separado del Evangelio que os prediqué. Ahí hay una acción de gracia. Y segunda corintio, que los corintios están probando a estar de mal, entonces prefira hacer una bendición. La acción de gracia es así como un cariñito. Doy gracias a mi Dios Padre que me acuerdo de vosotros, lo bueno que sois. En segunda corintio prefieren bendito sea Dios que nos consuele a nuestras luchas hasta el punto de cual nosotros consola a los demás de sus luchas. Es fácil, amén. Y Efesios, probablemente de una segunda época, una carta ya como más recargada, pues mete las dos cosas. Empieza con una bendición, hay más de segunda corintio, y después mete la acción de gracia. Nos vamos a quedar en esa bendición inicial, pero es bueno que sepáis que es justo el inicio de la carta. Lo primero, que el autor sagrado quiere expresar a su comunidad. Bueno, y este texto, esta edición, tiene doscientas dos palabras, sin una mala visión. Imagínense a un, los que sois profesores, a un seminarista muy estudioso, pero un tanto barroco, que empieza una frase, y sigue, y sigue, y dice, Dios mío, te llevo a poner junto a esto, y sigue, y otra subordinada, y llega, pues doscientas dos palabras seguidas. Con lo cual, el texto es un suplicio, para el traductor, porque claro, para que tenga algún sentido, hay que ponerle el punto en algún lado. Los cura, nos quejamos mucho de las nuevas traducciones, decimos que hay cosas que no nos gustan, que eso siempre es, y además, nos dedicamos a estas cosas, el tema, así nos ponemos como soberbios, y es que no lo han dicho aquí, porque no, pero no es así. Sin embargo, la nueva traducción, merece la pena, nada más que por el concepto, donde existe una traducción, tan creativa, tan dinámica, podríamos decir, tan cercana, a el castellano, que cuando yo lo leo, el texto abrigo, el texto digo, ahora lo observarán, porque, sobre todo los que lo sabéis de memoria, yo os he puesto una traducción, siguiendo la traducción de Pecobar, pero un poquito más literal, todavía un poquito más, porque, como lo vamos a estudiar, no nos vamos a conectar con el viejo, pero un poquito más literal, y verán que hay cosas que no les suenan a nada, ahora, la iremos. Bueno, en cualquier caso, es un texto bastante complicado, barroco, Edvard Norden, un gran filólogo, de principios de siglo, decía, que no era cristiano, decía, se trata del más monstruoso conglomerado de frases, que he encontrado en la lengua greca, se pasó lo que me perco, pero bueno, en fin, ciertamente, el texto, está bastante recargado, y eso hace que sea un poquito difícil ver las relaciones, intentándolo leer, en buena actitud, porque además, sabemos que en ello nos habla Dios, podríamos decir que el autor, ha querido expresar, expresar la riqueza de las bendiciones divinas, que Dios, nos ha querido excesivamente, desproporcionadamente, y por eso, ha ido acumulando, como en una cascada, que van cayendo cosas, y este de un momento, y demás lo creando en lo otro, bendiciones que Dios ha hecho por nosotros, y además, no ha querido separarlas, sino ponerlas todas juntas, en una única frase, para explicar un poco, que todas guardan una unidad, o una unidad, bueno, después de esta introducción, vamos a leerlo, ¿vale? ¿Lo tienen todos? El que está en... Sí, bueno, está en el que está aquí. Bendito, lo leo en el esquema, bendito sea, el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, con toda bendición espiritual, en los cielos, en Cristo, porque nos eligió, en él, antes de la fundación del mundo, para ser santos, e intachables, ante él, por amor, destinándonos, de antemano, a ser hijos adoptivos, por Jesucristo, para él, según el veriplácito, de su voluntad, para la alabanza, de la gloria, de su gracia, con la que nos agració, en el amado, en él, tenemos la redención, por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza, de la gracia, que ha derrochado, sobre nosotros, en toda sabiduría, y prudencia, dándonos, a conocer, el misterio, de su voluntad, según el veriplácito, que había dispuesto, de antemano, ante él, para realizar, el proyecto, de la plenitud, de los tiempos, recapitular, todas las cosas, en el Cristo, las que están en el cielo, y las que están, en la tierra, en él, en él, también, hemos generado, los que estábamos, destinados, de antemano, según el designio, del que lo hace todo, según la decisión, de su voluntad, para ser nosotros, alabanza, de su gloria, quienes antes, esperábamos, en el Cristo, en él, también vosotros, habiendo escuchado, la palabra de la verdad, el evangelio, de vuestra salvación, en el que, también habiendo, creído, habéis sido marcados, con el sello, del Espíritu Santo, de la promesa, él, es la sabra, de nuestra herencia, hasta que llegue, la redención, de su propiedad, adquirida, para el alabanza, de su gloria, bueno, como ven, hay un montón, de relativo, en él, en él, en él, que hace, que el texto, sea un poquito, recargado, vamos a, ver, eh, cómo está dispuesto, y un poco, la estructura, el texto, es una bendición, por ejemplo, cuando ustedes, le bendicen la mesa, que el hizo, eh, yo, eh, ahora no es alta, que digo en mi casa, eh, bendice, señor, este alimento, que hemos recibido, de tus santos servicios, en realidad, en la gloria, no va a participar, en la incidencial, amén, no, claro, eh, nosotros, le pedimos a Dios, que bendiga las cosas, pero en la tradición bíblica, la bendición, siempre estará a Dios, se dice, bendito es señor, o bendito sea señor, eh, porque, eh, hace decir la guerra, porque eres el rey, porque nos da las cosas, ¿vale? Siempre es, una oración, hacia Dios, este también, como ven, en el inicio, empieza, bendito sea, Dios, y, seguidamente, en la biblia, es decir, en el antiguo testamento, eh, y después también en este texto, pues siguen los motivos, ¿por qué tenemos de Cierro? Porque nos han liberado de, de Egipto, porque han creado, los que vi la tierra, porque nos da cada día de comer, porque, eh, nos da, ¿sabes? Hay un mundo que dice muy graciosa, que rezar los judíos, bendito sea señor, porque nos da canales de entrada y de salida, que no rezarían, Bueno, bueno, si, si, eso era el tal, ¿eh? Los judíos, no lo dije, bueno. Entonces, la bendición es una oración a Dios y los motivos, porque, 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 porque. Y esta bendición, además, termina con los destinatarios de la bendición. Si se fijan, a partir del versículo 11, ahí os pongo especificación de los destinatarios, ¿viste? Porque nosotros, y ese nosotros probablemente se refiere a Pablo y el pueblo de Israel, nosotros los judíos, que esperábamos en el Mesías, en el Cristo, nosotros desde, todos los, desde nuestra creación esperábamos, ¿no? Pues, ahora hemos visto que ha llegado. Y sigue, en el versículo 13, en el también vosotros, los gentiles, los que no eran judíos, las naciones, todos nosotros, porque no somos circuncidados, somos gentiles, ¿no? Los otros, ¿vale? Que eran un poco despreciados, en el también vosotros, habéis escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación. Si os fijáis, en nosotros, se resalta la esperanza, que es la virtud propia del pueblo judío, mientras en el nosotros, se resalta la fe, que es lo que nos iguala a todos, judíos y gentiles, que no hace falta estar circuncidados, pertenecer a un pueblo, sino el justo se salvará, se justificará, vivirá por la fe. Bueno, Entonces, esa es un poco la estructura fundamental. Una vez diccionarios, los motivos, taca, 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 y al final la especificación. Hemos sido bendecidos vosotros y nosotros, y al final hay un nosotros conjunto, que trata de abrazar a todos los seres humanos, y a toda la creación. ¿Vale? Los actores divinos. Si se fijan, es un pecho ya, que comienza a ser trinitario, se nombra primero a Dios, Dios es el origen de todo, y a Él va todo, todo está destinado a Él. Pero Dios tiene un nombre, o se ha mostrado de una manera. Dice el texto, el Dios, y, o el Dios que es, Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios, como me decían en unos bichos, cuando se van a casar, usted es creyente, y se llama el Padre, ¿en algo hay que creer? Bueno, ya lo hago yo. Nosotros no creemos en algo, sino creemos en alguien, que además tiene un rostro, y que tiene una relación, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese segundo actor, Jesucristo es el mediador de todos. En el texto aparece nada menos que doce veces en Él, referido a Cristo. En Él somos ciclos, en Él hemos recibido la revelación del misterio de su voluntad, en Él, en Él, en Él, ¿vale? Todas las bendiciones y todo lo que se nos da, todo lo divino que se nota es en Cristo. Esto es una cosa muy importante, porque a veces hay mucha gente que cree en Dios sin creer en su Cristo, sin ventar a Dios, ¿no? A su manera, ¿vale? Podríamos decir que Pablo, el autor de este texto, cristologiza su teología. Su imagen de Dios está totalmente modificada por la experiencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie hace Dios sin su Hijo, y la visión del Padre es recapitular todas las cosas que vivimos. Y al final del texto, si os fijáis, en el versículo 13, se dice Habéis sido marcados con el sello del Espíritu. ¿No es más que muy bonita? La de Sprach, ¿no? En griego, el sello. Es decir, cuando se marcaba un sello, como la resen, ¿no? Este es de esta ganadería, ¿no? Quiere decir, el sello implica propiedad. Todos nosotros hemos sido tatuados, ¿no? En el bautismo, con el carácter interdible de Yo soy de Cristo, ¿no? Como Teresa, que ya era de Jesús. Como dirán el último día. Pues el Espíritu Santo es ese sello que nos hace pertenecer a Dios Padre en Cristo. Si os fijáis, el texto empieza Bendito seré el Padre de la bendición de Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Espiritual, ahí, está queriendo decir que cuando os he dado bendiciones que después os vamos a recibir, se dan en el Espíritu. Y al final, se muestra explícitamente. El último dos, el sublime, el más importante, el que garantiza nuestra excelencia, es el Espíritu Santo. El mismo Dios que entra en nosotros y nos lleva hacia Dios. Nosotros, en la traducción que no sabemos, decimos, que nos ha bendecido con toda clase de bien, espirituales y celestiales. Pero claro, ahí, el problema es que se carga por un lado el Espíritu, porque es la bendición espiritual, que es una, el mismo el Píritu, y después, en los cielos, que es otra expresión, es muy chula, pero bueno, después, si en el diálogo sale el otro. Sigo. Ya hemos visto el género, los actores divinos, y ahora vamos a ver los tiempos de la bendición. El autor es muy ambicioso y empieza, el texto, antes de la fundación del mundo. La expresión en griego quiere decir, esta casa, por ejemplo, tan bonita, tiene unos cimientos, unas estructuras, podríamos decir, no unos cimientos, sino una estructura, los forjados, pues esa sería la fundación del mundo. Antes que Dios pusiera el forjado de esto, Dios ya había pensado en nosotros y nos había elegido para que fuésemos santos e impachables. O sea, la bendición divina no depende de la bondad o maldad nuestra. Dios no reacciona, que es una idea en el fondo muy letida en nuestros corazones. Si yo me porto bien, Dios se porta bien conmigo. Ayer se ponía una persona joven, se está orientando a la gente de la universidad, y me decía una persona con mucho dolor, decía, es que, con lo bueno que era, se debería haber vuelto otro, ¿no? Y yo no decía, digo, pobrecito, y el malo tiene derecho también por irse. Es decir, nosotros en el fondo tenemos esa idea todavía, ¿no? De que Dios nos tiene que dar por nuestras acciones. Aquí, el autor piensa mucho antes. Antes que tú hicieras nada bueno o mal, Dios ya te bendijo, y te pensó e imaginó santo. A lo menos. Bueno, pues antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había hecho santo y nos había hecho hijo de óptimo. Y dice en el versículo 10 para realizar el proyecto de la plenitud de los tiempos. O sea, Dios no solo nos bendijo antes de la fundación del mundo, como pensaban un poco los ilustrados, en un Dios de Ixta, el gran relojero, ¿no? Que pone en movimiento esto, y ahí que nos muduramos, ¿no? Y ya se desentiende del mundo, sino nuestro Dios, un Dios que ha estado acompañando la historia y que la siga acompañando hasta el final del tiempo. Y en la plenitud de los tiempos, en la muerte y la resurrección de Cristo nos concedió la redención de nuestros pecados, el perdón, la revelación de su gloria, ¿vale? Y el final del texto, si os fijáis, el versículo que actualmente dice, Él, el Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? Aquí, el señor Micael General, que ha estudiado Derecho más que yo, os podría explicar que hay varias formas de vender un campo, ¿no? Por ejemplo, emprenda, tú vendes un campo y ahora te dan emprenda algo. Bueno, pues hasta que no me termines de pagar me vas a dar prenda el coche y cuando me lo termines de pagar yo te devuelvo el coche, ¿vale? Y hay otra manera que es en arras, en arras es, que es como normalmente ahora vendemos, por ejemplo, un piso, ¿no? que te dan una señal y esa señal ya es parte de lo que vas a pagar. Si el piso cuesta 50.000 euros, ¿vale? de lo que esperamos, es parte de la herencia futura. Estamos ya viviendo lo que viviremos en plenitud en los cielos nuevos y en la tierra nueva. ¿Me explico? ¿Vale? Como ven, el autor ha querido de manera muy beneficiosa poner antes de la fundación del mundo, en la plenitud de los tiempos, la herencia futura. Podríamos decir que Dios nos bendice de la eternidad a la eternidad. Todo el tiempo está abrazado por él y también todo el espacio. Yo decía que el autor de Efesios se viene arriba, ¿no? Estos predicadores marrocos, ¿eh? Porque dice recapitular en Cristo todas las cosas, las que están sobre la tierra y las que están en el cielo. O sea, todo el espacio y todo el tiempo están dominados por Dios y bendecidos por Dios. Así pues, no hay nada ni nadie que neva a un hombre más que el que sí estaba con él. ¿Vale? Otro elemento para ver un poco la estructura del texto. Otro más. El autor, puesto que funciona por acumulación, ¿no? Pim, pa, pim, pa, pim, pa, hace lo que yo podría llamar una especie de nubes semánticas. Es decir, pone como una serie de palabras que las repite mucho y va creando como coloridos, como si fuera un pintor de estos cubistas, ¿no? Que ahora le pone un brochazo rojo por aquí y otro por allá y un amarillo por aquí y otro por allá, ¿no? Va creando como acumulando palabras usados en diferentes campos semánticos, va dando como una sensación. Los tres campos semánticos más típicos del texto son el conocimiento. se ve que los destinatarios de esta carta estaban muy entusiasmados con conocer. Eran como los estudiantes de esta casa, ¿no? Que son muy buenos estudiantes todos, ¿no? Están deseando estudiar, ¿no? Y antes que el profesor le diga algo y ellos ya se han leído el libro. Están muy entusiasmados con el conocimiento, pero el autor, igual que mi seminerita sería yo, pero el autor dice que es un conocimiento revelado, que es una cosa que no era tan típica en lo griego. Si el conocimiento viene de Dios, es un primer campos semánticos. El segundo es de la voluntad divina, habla de voluntad, de propósito, de designio, ¿eh? Todas esas palabras del campo semántico de la voluntad quieren mostrar que Dios tiene un plan, que este mundo no procede del azar y va a la entropía, a la distinción, a la nada, sino Dios tiene un plan. Este mundo, aunque nos parezca que está hecho unos zorros y nuestra iglesia a veces pues la tengamos hecha como pues así también, ¿eh? Está llevada por un Dios que tiene un progreso. La palabra que usa el autor en Efesios 1-10, una economía, un designio, una disposición, él tiene un plan, ¿vale? Es una cosa que consuelo. Y el tercer campo semántico, además del conocimiento revelado y de la voluntad divina, es de la sobreabundancia de la gracia, del exceso del don. O sea, que Dios no es alguien que mide. ¿Verdad? Yo te doy. Dos UTS. Si no es alguien exagerado, podríamos decir. Alguien excesivo, que siempre nos da mucho mal de lo que esperamos, que siempre ha mostrado la sobreabundancia de su gracia, ¿vale? Y esos tres campos semánticos dan una tonalidad muy positiva al texto. Bueno, y el último elemento así estructural del texto que quería deciros es el texto fino un estribillo que se repite en repete. Os lo he puesto ahí en debilidad. Es para la avanza de la gloria. Son palabras concatenadas que uno a veces no sabe muy bien si estas palabras concatenadas qué significa, pero la avanza es una palabra de reconocimiento y de bendición que tiene el ser humano a Dios. Y la gloria es la presencia de Dios que el ser humano puede captar porque Dios siempre es más grande que nosotros nosotros solo captamos su gloria que por ejemplo en Isaías 6 es la horna de su manto y esa nube y esa nube de uno que lleva nosotros estamos hechos para la avanza de su gloria se dice tres veces más aún la segunda vez se dice que somos al avanza de su gloria que es un ser humano una alabanza de la gloria de Dios así pues podríamos decir que con esto escribido el autor quiere equilibrar el movimiento de la bendición verán que es un texto muy positivo muy bonito donde el pecado casi que no existe se habla del perdón de los pecados la realidad después en la carta y en nuestra realidad será otra que estamos muy muy acechados por el mal pero él quiere empezar en positivo y el autor puesto que está hablando de todas las cosas que Dios nos ha dado nos ha dado nos ha elegido nos ha destinado a ser santos nos ha hecho hijos nos ha dado el perdón como nos ha dado tantas cosas descendentemente este movimiento descendente el ser humano está destinado o está llamado a responder ascendentemente nuestra vida es una sinergia una sintonía entre estos dos movimientos lo que Dios recibo gratuitamente y lo que yo le he leo por eso la experiencia de la bendición divina o sea experimentar que Dios está contigo y te bendice que podemos llamar la gracia debe estar en sintonía con la expresión de la bendición humana o sea que yo expreso a Dios el agradecimiento por eso la iglesia por ejemplo reza todos los días la virtud de las obras de las obras que es una manera de alabar Dios por todo lo que me ha dado por eso si quieren por hacer una síntesis muy rapidita de que imagen de ser humano tiene el autor de este texto el ser humano es un bendito que bendice al origen de toda bendición alguien bendito que se sabe santificado por pura gracia que bendice y su vida es toda un deseo de bendecir a Dios de darle gloria y que sea santificado su nombre al que es origen de toda bendición que Dios ha dado este supuesto ¿vale? esa sería un poco la síntesis de un bendito que bendice bueno y ahora vamos a tenemos hasta las 12 ¿no? voy a sacar el reloj porque si no vamos a parar bueno voy a vamos a leerlo otra vez aunque vale un fatal pero prefiero que os quedéis junto el texto y no tanto como mi palabra fijaos vamos a leerlo otra vez y nos voy definiendo un poco más dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo lo más importante este texto es una bendición a Dios ¿por qué? porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo esta primera frase es como un resumen de todas las bendiciones ¿vale? y ahora empieza porque nos eligió en Él antes de la fundación del mundo antes que tú existieras Dios ya pensó en ti para ser santos e intachables ante Él por el amor o sea la santidad no es algo que tú alcanzas por esfuerzo sino es algo que Dios ya pensó en ti antes que naciera lo veremos ahora destinándonos de antemano o si quieren haciendo una traducción literal predestinándonos y esto causará muchos problemas con Calvino y esto si quieren después hablar un poco destinándonos de antemano a ser hijos adoptivos por Jesucristo para Él según el plástico de su voluntad ¿ve? Dios tiene un plan todas las palabras del plan el benedicto de su voluntad ¿para qué? para la alabanza de la gloria de su gracia nuestra respuesta es el alabanza de la gloria de ese vocabulario de la gracia excesiva con la que Dios nos agració en el amado ¿quién es el amado? lógicamente Cristo en Él en Cristo tenemos la redención por su sangre aquí empezamos por las bendiciones de la finitud de los tiempos de la segunda época ¿por qué es la segunda época? porque la bendición la redención de Él por su sangre se hizo cuando Jesús murió en la cruz ahí se nos dio ese don el perdón de los pecados que es lo mismo que la redención casi según la riqueza de la gracia que ha derrochado sobre nosotros ¿veis un vocabulario del derroche? del exceso en toda sabiduría y prudencia el conocimiento dándonos a conocer el misterio de su voluntad esto me gusta mucho porque conocer es también una bendición dándonos cuenta la vamos a ver según su beneplácito que había dispuesto de antemán para realizar el proyecto de la juventud de los tiempos ¿cuál es ese proyecto? ¿cuál es la misión de nuestra vida de nuestra iglesia? recapitular todas las cosas en Cristo o sea que todo tenga Cristo por cabeza las que están en el cielo y las que están en la tierra en Él ¿veis? el manchacón en Él en Él de Cristo y ahora extiende estas bendiciones tanto a judíos como a gentímen en Él también hemos heredado lo que estábamos destinados de antemano Dios no se ha olvidado de su pueblo ya está predestinado según el designio del que lo hace todo según la decisión de su voluntad ¿veis? Dios sin un plan para ser nosotros alabanza de su gloria o sea no solo que digamos cosas para la verdad sino que nuestra vida sea un alabanza de su gloria quienes antes esperábamos en el Cristo los judíos y en Él también vosotros destinatarios de la carta en el exceso y aquí hoy habiendo escuchado la palabra de la verdad el evangelio de vuestra salvación habiendo escuchado esta palabra en Él en el que también habiendo creído habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo el día de nuestro bautismo y confirmado el día de nuestra confirmación el Espíritu Santo de la promesa Él el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia es la pregustación de lo que nos va a dar que es mucho más que un buen cortito de la promesa ¿vale? es decir hasta que llegue la redención de la propiedad ¿qué es la propiedad? nosotros mismos puesto que ya hemos sido marcados somos propiedad de Dios hasta que nos llegue la última redención la liberación total ¿para qué? para ser alabanza de su gloria bueno ahora que conocemos un poco más el texto vamos a centrarnos en el versículo 4 ¿sabes? que da el título a esta jornada y por eso lo he dedicado elegido no, se llama elegido para vos elegido a ser santo elegido a ser santo vale pues ese versículo dice así porque Dios Padre nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos e indachables ante el por agua voy a empezar explicando lo que significa santo javios en el mundo bíblico porque quizás es una palabra que hemos escuchado tantas veces y que nos han dicho tantas cosas que a veces no tenemos muy claro el uso de nuestros gorillos y lo podemos haber llenado de palabras que a veces no las sabemos encuadrar bien santo es un término del mundo del culto no de la jurada era una realidad dedicada a Dios por ejemplo el templo de Jerusalén era santo y tenía el santo de los santos que es el final porque era el lugar donde se daba el culto más importante a Dios santo era pasar de lo profano de lo mundano a pasar al ámbito divino de lo sagrado santo era ser propiedad de Dios eso significaba santo y había cosas utensilios santos vasos aquí hemos hablado de vasos sagrados vasos santos o había tenedores santos para coger la la plaza del altar también había para el pueblo de Israel personas santas un profeta un nacid un sacerdote e incluso el pueblo de Israel pronto descubrió que su Dios los había escogido como pueblo santo o sea todos ellos eran como un objeto de culto o un lugar de culto separado de Dios separado por Dios del mundo profano para servir a Dios por eso el pueblo tenía unas exigencias altas este término que originariamente era más bien del mundo cultual y ritual los profetas de Israel lo usaron también para las relaciones sociales y morales decía mucho Germías por ejemplo Germías 7 mucho templo mucho templo pero los pobres no comen y os matáis unos a otros misericordia quiero y no sacrificios que no era decir que me hicieran sacrificios sino que hicieran sacrificios guardándolo a misericordia ¿vale? entonces santo se fue reinterpretado como una palabra dedicada a Dios pero también fundamentada en las relaciones sociales y morales o sea que para que el culto a Dios fuera santo no solo había que cantar muy bien o que el incienso fuera muy bueno como se preocupaba en el templo de Israel sino que también pues lo que ofrecían a ellos fuera el resto y lo que y que las relaciones sociales de Israel fueran según la ley de Dios ¿vale? andando en tiempo aparecieron grupos que se sintieron más escogidos que otros por ejemplo en al lado del mal muerto había un grupo en el lugar de Kunran que se sentían los santos en realidad cuando el hoste de Kunran se habla de los santos probablemente son los ángeles pero que los miembros de Kunran participan también de este grupo de los santos los escogidos los elegidos y no es la gente mala que hace esas cosas en el templo de Israel y que han pervertido el culto de Israel ¿ok? santos se usó para una relación un poco sectaria nosotros y nosotros y los primeros cristianos también se sintieron santos aunque sin excluir a los demás porque empezaron a llamar santos incluso a los gentiles cosa que le sentó fatal a muchos judíos porque les parecía que era una aberración llamar al perro pagano también santos bueno santos así pues en nuestro lenguaje actual es una palabra que indica una persona buena pero en la época no santos era una persona escogida por Dios de hecho si empiezan leyendo Efesios Efesios 1-1 verán Pablo a la iglesia a los santos de Efesios o sea todos eran santos o en primera corintio Pablo a los llamados santos y hay uno de los llamados santos que está cometido un insecto o sea que un santo real en primera corintio 5 pero todos son santos porque todos han sido separados por Dios a través del bófilo de las relaciones mundanas dirá San Agustín para explicar esto no fueron llamados por ser ya santos sino que han llegado a ser santos por haber sido llamados ¿vale? evidentemente cuando tú has sido separados deben vivir ¿eh? de esa manera ¿vale? y la palabra indachable para ser santos e indachables o irreprochables ante él por el amor amoso esa palabra procede también del culto e implica que cuando ustedes traen yo que sé le van a hacer una ofrenda a la Virgen ¿no? algo que se le ofrece un rabo de flores sencillo un rabo de flores las flores por lo menos que estén nuevas ¿no? no que estén pasadas ¿no? si están pasadas no que ustedes esas flores no se las traigan ¿eh? a la Virgen lo mejor pues la palabra amoso significa eso que cuando iban a traer un cordelito o un animalito al templo que el animalito no tuviera tacha que no tuviera defecto porque si le faltaba una pierna y no lo podía vender en el mercado no se lo ha dejado a Dios ¿vale? entonces indachable significa esto que no tenga defecto esa palabra también fue usada no solo en el ámbito cultural y cultural del culto de la virtud de los ritos sino también en el ámbito moral una persona sin tacha es una persona que delante de Dios no tiene defecto o sea santos indachables más o menos significa lo mismo uno es positivo si es santo uno es negativo no tener cosas que no le gusten a nadie ¿vale? eso significa las dos palabras y fijaos pero no se dice que los jefesios fueran santos sino que Dios antes de la fundación del mundo los eligió para que fuesen al final de la historia santos e indachables es como el proyecto que tiene Dios para los jefesios y para nosotros ese proyecto en este texto no se va a resaltar tanto la respuesta humana sino la prioridad divina Dios los eligió para no alargarme con disquisiciones bíblicas voy a leerles un texto de Juan Pablo II que dijo en Kazakistán que yo no sé ni dónde está es el proyecto que dijo a los jóvenes en la Universidad de Eurasia no sé qué se llama Astana y tiene una frase que a mí siempre me ha gustado mucho por su sencillez y su profundidad y quiere explicar eso Juan Pablo II responde una pregunta dice ¿quién soy yo según tu opinión Papa como Pablo II según el Evangelio que tú anuncias porque además el Papa estaba hablando a gente que no era cristiana ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿cuál es mi destino? ¿sabes la pregunta? porque no es tan mi respuesta queridos jóvenes de Juan Pablo II es sencilla pero de enorme alcance mira tú eres un pensamiento de Dios tú eres un lápido del corazón de Dios afirmar esta es como decir que tú tienes un valor en cierto sentido infinito que cuentas para Dios en tu irrepetible individualidad todo el país excomunista donde había que resaltar la persona pero lo que quiero decir es que el Papa aquí muestra muy a las claras el santo Papa que está allí muestra muy a las claras que antes que nosotros hagamos nada Dios ya nos ha ido Dios ya pensó que me gustaría que fulanito y fulanita se casaran y formaran una familia y el viejo es casante vino están cumpliendo la vocación que antes de la creación del mundo ya que desean a vosotros ¿vale? ahora bien esta edición que es un privilegio implica lógicamente una responsabilidad bueno no me voy a meter los versículos porque voy mal de tiempo ahora lo último que voy a hacer es yo le llamo la sintaxis de la santidad ¿qué quiero decir con eso? la sintaxis los análisis sintácticos fatíricos cuando te hago en la igualdad ves cuál es el sujeto cuál es el predicado no me voy a conocer a la pregunta de Diego ves cuál es el sujeto cuál es el predicado el complemento cómo se relaciona la sintaxis es ese maravilloso esa maravillosa parte de la gramática que nos ayuda a unir cosas no a hacerla digregada ¿no? y además a conjugarla bien bueno pues vamos a ver esta llamada a la santidad con qué otros elementos se conjuga en este texto vamos a ver la sintaxis de la santidad en primer lugar y más importante la santidad en este texto aparece descrita como una predilección santo, santo ¿quién es? Dios yo pobre criabilita ¿quién me creo para creerme santo? en fin santo es un atributo del Dios de hecho ser Dios es ser santo y nosotros lo recibimos en la santidad solo como don como comunicación como gracia he buscado en el diccionario de la real que dice en española el término santo y al recibirmeo perfecto y libre en toda culpa segundo de especial virtud o ejemplo si os fijáis la visión común de la santidad es una visión muy moralística culpa que hemos dado una catequesis durante el siglo desde la edad media muy moralizante hay que ser bueno sin darnos cuenta y sin resaltar que Dios ha sido bueno ya para nosotros y el que se siente bendito puede bendecir y vivir su bendición así pues santidad sobre todo se relaciona con predilección con gracia con acción divina de santificarnos y eso queda muy claro en este texto donde la prioridad absoluta de esta bendición la tiene Dios lo que el pecado ya nos había cerrado para todos nosotros nosotros solo no podemos ha sido de nuevo abierto gracias a la acción divina que nos ha redimido y nos ha remodelado nuestros pecados y nos ha abierto la posibilidad de ser capturados en Cristo además bueno sí además fijaos en la época y en la religiosidad natural parece que para ser santos hay que hacer cosas raras que y se y como los instilitas que vivían toda su vida encima de una columna y allí el pobrecito que estaba abajo me tiene que subir por la capucha las cosas hay que hacer cosas raras parece que como la santidad es pasar de lo profano a lo sagrado hay que separarse de este mundo y tenemos que dejar de ser nosotros mismos esto es algo que desgraciadamente estamos bien en la opinión pública los cristianos son una gente alienada una gente engañada que en el fondo se niegan a su verdadera realidad y a su verdadero deseo bueno aquí en este texto vemos que antes de nada antes de entrar al pecado antes de estuviéramos corrompidos Dios ya nos pensó y nos eligió a ser santos por tanto que es ser hombre ser hombre es cumplir nuestra vocación originaria ser santos no hay cosa es decir santos no es para unos pocos ni es para unos raros sino es vivir la vida como Dios quiere y desarrollarnos plenamente eso es ser santos el parra lo dice mucho ¿no? en el texto vale ahora que fijaos bueno otra manera de decir esto nos eligió a ser santos y nos destinó de antemano a ser hijos adoptivos antes de la fundación del mundo ya nos destinó a ser hijos de Dios esto me gusta mucho porque ¿qué es lo que tenemos iguales todos los seres humanos? dos ojos no porque hay que más que ir con uno uno solo es decir lo que tenemos todos los seres humanos es que todos somos hijos de alguien algunos serán padres yo no otros serán padres pero todos somos hijos ¿por qué? porque Dios nos quiere mostrar que nuestra vida es un don nadie conquista su vida siempre es donada por otro con todos estos temas sexuales que nuestro obispo sabe tanto ¿no? hay mucho de esto ¿no? de querer nosotros elegir lo que somos de priorizar la libertad a la gracia la elección a la naturaleza ¿no? nosotros somos donados ¿no? antes que elegirlo y Dios nos hizo hijos y nos no mira yo yo tengo una una chavalilla de la 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 universitaria que la pobrecita se siente muy mal querida nadie le echa cuenta su padre no la quiere ningún niño la viga y está todo el día enganchándose al primero que busca porque claro alguien le echa cuenta ¿no? entonces ya se siente querida predilecta especial para alguien pues para Dios todos somos especiales somos predilectos y eso en la historia bíblica se ve muy claro por ejemplo la primera historia de hermanos Caín y Abel Dios gustó de la ofrenda a Abel y no se dice que no le gustara la de Caín y entonces a Caín de la parada de que Dios se complaca de Abel y lo mata ¿vale? pasamos a la época de de Néxodo Dios escoge un pueblo y lo libera de Egipto algunos ya estarán diciendo oh pues bien un poquito arbitrario porque escoge a uno y no a otro ¿no? esta historia sigue porque escoge a Jacob y no a Saúl perdón a Esaúl porque prefiere a Isaac y no a Ismael porque prefiere al pueblo de Israel y no a Egipto o a Siria se da un tema que en Romano 9 San Pablo desarrollará mucho hasta decir una cosa escandalosa en Romano 9 lo hizo así para que el desigio que es otra palabra que aparece en el texto de Dios se mantuviese conforme a la elección es decir para que su cumplimiento no dependiese de las obras nadie dijera me ha escogido a mí porque yo lo valgo como decía un compañero nuestro del Colegio Español el complejo lo real ¿no? porque yo lo valgo eso la larga de la mujer bueno para que nadie vea que Dios te ha escogido porque tú lo vales sino porque la gracia nos precede lógicamente tenemos un problema eso que es que parece un Dios arbitrario porque ha escogido a estos y no al otro ¿no? o como nos dice alguna gente ayer yo lo decía una persona yo es que por más que busque a Dios no encuentro en donde la fe porque a otro le ha dado la fe y a mí no parece un misterio irresoluble y un Dios arbitrario que no trata a todos por igual porque nosotros miramos las cosas de manera un poquito marxista porque todos fuéramos iguales como tornillos mientras que Dios nos mira a todos de manera predilecta tú aléñate de la historia que Dios está haciendo contigo y no cumple la historia que Dios está haciendo con los demás de hecho fijaos en la gran historia de la salvación que Dios escogió un pueblo y fue como acostumbrando a la humanidad en un caso concreto para en la plenitud de los tiempos ampliar la salvación a todas las naciones podríamos decir imagínense es un proyecto pastoral donde el señor obispo dice voy a preparar a cinco curas y los otros dicen vale ya está prepara estos cinco curas para hacer una cosa nueva que va a hacer y ahora estos cinco curas tienen que explicárselo a los demás la humildad de esos cinco curas es no creerse más importante que los otros la humildad de los otros es aceptar que hay otros medios no tenemos que hacer todo lo mismo no explico entonces Dios escogió a un pueblo y después amplió la salvación a todos en la plenitud de los tiempos ¿qué pasó con los judíos? que los judíos rechazaron eso que la salvación fuera también para los gentiles desagradecido te han escogido aquí durante muchos siglos y te siguen escogiendo no te cierres ahora a que también los gentiles sean hermanos tuyos así esta bendición es tan fantástica porque elogia a Dios por este misterio de su voluntad que es escoger a un pueblo a los que esperaban de antemano y después llevar esa salvación a todas las naciones podríamos decir que en esta etapa final de la historia la llamada a la sancia de los creyentes mantiene su carácter de predilección todos somos predilectos pero ya sin conllevar discriminación todos predilectos todos erguidos de forma especial y preferente pero sin implicar diferencia desprecio o postergación esto es una parada no es así locura a veces tenemos la tentación de tener nuestros predilectos en la parodia porque eso crea a veces malas cosas en fin la paradoja divina es que puede hacer que todos nos sintamos predilectos sin que nadie sea postergado eso es santidad eso es santidad otro elemento de esta sintaxis de la santidad es que la santidad es una realidad del cielo como hay una realidad escatológica hay un anuncio de Samsung Galaxy que es un teléfono que es Next is now Next el futuro is now es ahora el futuro ha comenzado el Samsung Galaxy quiere decir la tecnología del futuro ha empezado con nuestro teléfono ¿vale? nosotros tenemos un teléfono mejor es decir el futuro lo que esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva ya han comenzado en la muerte y resurrección de Cristo nosotros vivimos en el entredor temporal entre la cruz de Cristo y la parusia si esto es una guerra y es lo que quiero decir la santidad no es una lucha individual por ser santo sino que es la gran historia de la salvación donde Dios está librando una batalla contra las fuerzas del mal si quieren por decirlo en el lenguaje bíblico una batalla apocalíptica la última batalla ya ha empezado el desembargo de la normalidad según lo que está en la segunda de la guerra mundial ha sucedido lo que pasa que todavía los nazis están dando muchas guerras pero ya sabemos que la batalla es decir que la guerra la vamos a vencer aunque haya todavía muchas batallas incluso que perdamos ¿me explico? la santidad es un don del cielo que se nos ha dado ya aunque nosotros debamos seguir luchando por ella un don escatológico una realidad escatológica entonces podría desarrollar mucho pero tengo que la santidad es relación yo estoy un poco preocupado con visiones pseudo cristianas de santidad que son un poco la autorrealización personal o modos de oración que lo que busquen es encontrar la pacificación sentirme más yo mismo estar altito hay muchas formas de espiritualidad hoy que no son cristianas ¿vale? y podemos tender a pensar la santidad de esa manera pero para nosotros la santidad según este texto es sobre todo relación con nosotros fijaos Dios nos eligió antes de la fundación del mundo en Cristo para ser santos y remuchables ante Él ante Cristo por el amor o sea la santidad no es perfección o perfeccionismo sino sobre todo relación con Cristo uno es más santo no porque sea más impecable sino es más santo porque su relación con Cristo es más lozana frecunda real ¿vale? a nivel de la psicología religiosa yo estoy diciendo aquí un montón de cosas que no me contestan pero bueno en la psicología religiosa yo veo mucha gente que sufre mucho porque no es perfezo porque tiene un vicio que no consigue estiripar porque tiene un defecto que no consigue quitar y eso hiere su perfeccionismo bueno pues humildad pero la santidad no es ser impecable perfeccionista sino la santidad sobre todo relacionarnos intensamente con Cristo ser santo como bien dice el texto es ser recapitulado en Cristo que toda tu vida tenga Cristo por el cabeza siguiente la santidad se conjuga en plural tenemos la tentación puesto que queremos mucho a nuestros santos de pensarlos como héroes distintos a nosotros y héroes francotiradores solos no la santidad lo dice el 1.9 no Dios no lo ha escogido para ser santos individualmente sino para ser santos como pueblo y una cosa muy interesante en Biblia es que la palabra santos en el nuevo testamento siempre está en plural para referencia a los cristianos salvo dos versículos pero son simulares colectivos cuando se quiere hablar de los cristianos se habla de los santos cuando se quiere hablar de un solo cristiano se habla de hermano o hermano no de santos ¿vale? porque santos es una palabra que habla ya del cielo nosotros hemos empezado ya a ser los del cielo hijos del cielo aquí pero siempre en plural nunca individualmente o también tendencias sectarias ¿no? a veces el Papa lo dice dos veces en la carta ¿no? a veces hay grupos que nos sentimos más santos que otros nosotros que somos mejores o con un rango eso tampoco forma parte de nuestra idea de santidad la santidad es el último punto la santidad según este texto es también conocimiento y alabanza verán lo primero que hace el mal espíritu por usar el vocabulario en la cena de ayer lo primero que hace el pecado por usar el lenguaje de Pablo el pecado no es solo nuestras agresiones sino el mal quinta esencial ¿no? podríamos decirlo lo primero que hace el demonio es intentar ofuscarlo intentar que nuestra cabeza se confunda en Romanos 1 18 al 31 se habla de eso de que los seres humanos al caer de la idolatría se convirtieron en tontos se ofuscaron empezaron a pensar las cosas de manera errada por eso para rehabilitarnos Dios lo que hace es darnos conocimiento descubrirnos que tú no eres un ser hecho para competir con el otro solitario sino que tú has sido escogido por Dios Dios ha pensado en ti te ha hecho miembro de un pueblo Él te auxilia está contigo y todas las cosas que estamos diciendo y todas las bendiciones ¿no? Rehabilita tu inteligencia dice el Papa Benedicto que antes de una conversión moral es necesaria en nuestra iglesia una conversión intelectual ¿qué quiere decir eso? que tenemos que cambiar antes de convertir nuestra acción nuestra conducta tenemos que convertir nuestra imaginación para pensar por los criterios de Dios cuando pensemos con criterios evangélicos y no con criterios mundanos viviremos con criterios evangélicos ¿me explico? también si quieren un diálogo ahora lo he desarrollado bueno y me hagan otras muchas cosas pero la última frase algunos habrán dado cuenta que yo he dicho muchas cosas pero no he dicho la más obvia sobre la santidad que es que la santidad es una tarea yo he dicho que la santidad es gracia divina es realización escatológica es realización del cielo es una relación cristológica en relación con Cristo es una comunión eclesial es un conocimiento revelado y es también una alabanza litúrgica nosotros somos llamados alabar a Dios pero lógicamente también es una tarea personal de cada uno que cada día tiene que luchar desnodadamente por ser como Dios más preso sin embargo como esto es tan obvio y además es de lo que trata la carta del Papa y es de lo que trata la jornada yo me he dedicado un poco a los presupuestos teológicos a todas esas cosas que ha hecho Dios antes que tú ha ganado y que son muchas que además consuelan la santidad ciertamente requiere dar la vida pero antes es bueno reconocer que ya alguien ha dado su vida a Cristo en la cruz y te ha imaginado santo y además te ha capacitado con su gracia para ser santo pues así sí ya podemos decir eso que un poco el resumen de la carta del Papa Francisco que es una cita del Papa Benedicto que es la santidad no es sino la caridad vivida plena pues muchas gracias aplausos